Lleno el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el campus de San Pedro Sula, en el que se reunieron profesionales y estudiantes de educación física. La carrera preparó un simposio en el que abordaron la prevención de lesiones y la atención integral a las mismas. Nos hemos unido en una alianza aquí, algunas instituciones que trabajamos con lo que es el deporte y la educación física, como lo es la Universidad Pedagógica, a través del Departamento de Educación Física, con la Escuela Internacional San Pedrano también, con miembros del Instituto Municipal de Deportes y también con una organización que se llama Atletas en Acción. Entonces hemos conjuntado lo que es un esfuerzo y nos hemos propuesto este reto para que las personas que trabajan en la educación física, en el deporte, la salud y la recreación tengan una capacitación y una actualización de este tipo. Las lesiones son muy comunes entre los deportistas, pero los entrenadores pueden ayudar a la prevención de estas antes de que ocurran, conociendo cómo mitigarlas utilizando las técnicas que se presentaron en el simposio. Somos entrenadores físicos, de acondicionamiento de la fuerza, pero trabajamos bastante con lesiones y si sabemos cómo prevenir esas lesiones, como muchas de los asistentes que ya comprenden eso, es el aplicar ese conocimiento. Ven a un atleta que está lastimado, entonces van a atenderlo y tratan de saber qué es lo que ha ocurrido. Y ya saben cuáles son los pasos que hay que seguir para que el atleta pueda incorporarse rápidamente de nuevo en la competencia. Este simposio de educación física viene a fortalecer los conocimientos de los entrenadores físicos en Honduras para que estos puedan brindar un servicio de calidad a los atletas y deportistas en general. Es bien importante tomando en cuenta la necesidad que tenemos con respecto a lesiones, que se están orientando mucho a lo que son lesiones deportivas. No las manejamos correctamente. En el afán de querer competir o de querer mejorar, nos olvidamos de recuperarlas adecuadamente. Entonces, lo que ellos nos están diciendo ahora mismo es, manden a sus atletas al doctor, dejen que los doctores realmente decidan y no ustedes como entrenadores decidan que un jugador o que un atleta compita estando lesionado. Honduras experimenta un despertar en las actividades deportivas y físicas. Sin duda alguna, este tipo de conocimiento viene a mejorar la calidad del entrenamiento profesional. Con imágenes de Miguel Matute, Carlos Mendoza, Noticiero Campus Televisión.